Si sos fan de chocolate, mirá esta receta. Súper intensas. Galletas saludables y fáciles que tienen un ingrediente estrella que amo. Te invito a que me acompañes en este video que te muestro cuál es. Yo soy Enrico Rampalin y esto es... ¡Qué rico en Rico! Bueno, para que no me digan que después doy vueltas, vamos directo a la receta. Por ahí me preguntan, Enrico, ¿no tengo la batidora que tengo acá atrás? Tranquilamente, como siempre te digo, puedes hacerlo en un bowl. Y hoy por eso te vengo a mostrar que lo puedes hacer en un bowl con un batidor. Si no tenés batidor, con una cuchara. Si no tenés cuchara, podés usar... Perdón, una espátula. Y si no tenés cuchara, podés usar... Una espátula. Y si no tenés espátula, podés usar una cuchara. Se entendió la idea, Enrico. No te enrosques, por favor. Vamos a hacer todo acá adentro, así que es muy fácil esta receta. Ingrediente secreto estrella. Vamos ya directo al grano. ¿Qué es esto que tengo acá? ¿Qué te parece que es? Pausa este video y comenta, dale. Te espero. No hay apuro. ¿Qué es manteca? ¿Es manzana? ¿Qué es esto? ¿Y adivinaste? Es puré de garbanzos. Sí, ¿cómo escuchaste? Esto lo usamos para que la receta sea un poco más nutritiva. Entonces va a estar buenísimo porque las legumbres aportan más proteínas, aportan hierro, vitaminas y minerales. Y un montonazo de fibra. Que simplemente lo que hice fue... Los garbanzos los dejé remojando más o menos unas 24 horas. A mí me gusta hacerlo ese tiempo. Mínimo 12 horas. Dejás los garbanzos remojando ahí. Luego los hervís hasta que estén cocidos y listos. Si no quieres pasar por todo ese proceso, puedes usar tranquilamente los garbanzos de lata que ya vienen cocidos. Están bien, pero bueno, esta opción es muchísimo mejor, claramente. Lo que haces es procesar hasta que te queden bien suaves así. A mí por ahí hay unos pedacitos de garbanzos que me quedaban enteros, pero bueno. Tratemos de que no pase eso. Acá voy a estar poniendo azúcar. Azúcar mascavo, azúcar integral. Además voy a sumar aceite de girasol, en este caso. Usa el que vos tengas, el que te guste. Es lo mismo. Y vainilla, obviamente, porque como saben, la vainilla... Para mí las recetas dulces la vainilla siempre suma. O sea, nunca resta, nunca está de más. Y hagamos una pausa en este video, por favor, para apreciar esto. Miren lo que es. ¿Es una ternura? Es como un mini cartón de leche, pero que es de vidrio. O sea, está buenísimo. No vamos a usar toda esta cantidad de leche. Solamente lo puse acá para mostrarles. Estaba muy orgulloso de la última adquisición que hice y se las quería mostrar. Así que solamente vamos a estar usando un cuarto taza, más o menos, de leche. Yo pongo a ojo un chorrito. Esto va a variar también dependiendo de tus garbanzos. Si tus garbanzos están muy secos, vas a tener que añadir un poquito más. Si están húmedos, la verdad que no le agregues. Fijate el punto que tenemos que llegar con la masa. Voy a estar integrando esto. Para algo traje el batidor, ¿no? Lo vamos a usar. La leche que estoy usando es leche de soja. Si no quieres usar leche de soja, puedes usar leche de almendra, leche de girasol, leche de lo que se te ocurra. De arroz. Acá lo que estamos buscando es básicamente disolver el azúcar. Fijate que parece como si fuera manteca. Una locura. Ahora vamos a estar sumando cacao amargo. Que es importante que sea amargo y no el que tiene azúcar porque si no te va a quedar muy dulce la receta y no es lo que buscamos. Bien, voy a integrar. Y viste el punto que tenía la mezcla, ¿no? Tiene que quedar así como un poquito húmeda. Ahora le ponemos el cacao y va a espesar. Integren bien para desarmar todos los grumos del cacao. La verdad que estaba bastante extrañando cocinar y grabar. Porque estoy con la facultad a full en esta época con los exámenes, los parciales. Y bueno, ya estoy casi al final de la carrera por suerte. Y está intensa la cosa. Pero está muy bueno, me encanta. Estoy estudiando nutrición, para quien no sepa. Y bueno, me estaba robando un poco de tiempo a la facultad y no estaba pudiendo grabar tantas recetas como quería. Pero acá estamos y eso es lo importante. Bien, mirá. Yo no quiero decir nada, pero la pinta que tiene esta mezcla, ¿no? Como te... Chicos, yo quiero saber... ¿Cómo llevo esto acá? ¿En qué momento? Por favor. Bueno, no sería una receta mía si no pasaran estas cosas, ¿no? Bueno, tenemos esta mezcla. Fijate la intensidad que tiene, ¿no? De chocolate. Te dan ganas de comer esto así, solo. Ahora vamos a sumar harina integral. Tengo harina integral, pero puedo usar harina de arroz, harina de avena. Lo que se te ocurra. Acá sirve. La idea es que una vez que esto se cocine, endurezca. Entonces poné una harina que logre ese efecto. Además, voy a poner una pizquita de sal, que la sal va a ayudar a realzar más los sabores dulces. Y media cucharadita de polvo de hornear. Y ahora pasás con una espátula y vas integrando. Te va a quedar como una masa. Antes de continuar con esta increíble receta, te quiero pedir que comentes acá abajo qué otra receta de galletitas querés ver en este canal. Ya tenemos galletitas de manzana y avena, te las dejo acá arriba en la tarjetita. También tenemos otras de avena y coco, por acá arriba también. ¿Qué otra? Contame, que quiero saber. Porque me encanta siempre leer los comentarios para sacar nuevas ideas y traerles eso que tanto ustedes buscan. Acordate que si no lo hiciste, ponle me gusta a este video, que me ayuda muchísimo que lo hagas. En serio, que me ayuda mucho. Al igual que comentes. Y además, que si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Es gratis, está buenísimo porque tenés recetas saludables. Y además, estoy subiendo contenido sobre nutrición, información. Si te copa eso, te invito a que te suscribas porque hay un montonazo de contenido buenísimo. Y como te comenté, es gratis. Para suscribirte tenés que apretar el botón rojo que está acá abajo. Y si tocas la campanita de notificaciones, cada vez que subo una receta o un video nuevo, YouTube te va a avisar, así no te perdés ninguna. Anda precalentando el horno a 180 grados porque ya estamos terminando esta receta de galletitas. Bien, nos queda la masa así y vamos a poner chips de chocolate. Esto se lo a gusto. Yo te dije que eran intensas estas galletitas. Sabor a chocolate a full. Pero mirá, mirá qué es esto. Mirá, mirá, mirá. Mirá, 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 miren. Es lo más hace ese video. Bien, acá tengo una placa de horno. Vamos a aceitarla para que no se nos peguen las galletitas. Un poquitito de aceite nomás es suficiente. Y con una servilleta vamos distribuyendo. Bien, vamos a agarrar la masa que tiene... No, yo no les explico la suavidad que tiene, por favor. Es una masa muy linda. Vamos formando galletitas del tamaño que vos quieras. Esto va a rendir. Dependiendo del tamaño que vos quieras hacer estas galletitas de doble chocolate, de chocolate intenso. Yo voy a tratar de sacar unas 6 a ver si me rinde bien. Y como siempre, si querés hacer más cantidad de galletitas para que te rinda, duplica la receta y salen más. Bien, pueden ayudarse con una cuchara para emprolijar un poquitito los bordes si quieren. Y por arriba le voy a estar poniendo algunos chips más. ¿Por qué? No hay por qué. ¿Por qué? No hay por qué. Como siempre saben, para que queden más lindas y bueno, el chocolate se sienta más. Háganle un poquito de presión para que se peguen, obviamente. Bien. Y estas... Bellas, intensas, sabrosas galletitas de chocolate. Las voy a estar cocinando más o menos unos 15 minutos, un poquito tiempo. Ojo que no se te quemen porque claramente no te vas a dar cuenta cuando se te quemen. Porque ya el color que tienen es bastante oscuro. Así que no te excedas ese tiempo. Si querés, ponedlas unos 17 minutos. Pero con ese poco tiempo ya van a estar bien cocidas. Ahora te muestro cómo quedan y te paso los ingredientes. Obviamente que también las voy a probar. ¿Cómo no? Calentitas recién salidas del horno estas cookies de chocolate súper intensas. Mirá la pinta que tienen, por favor. Bueno, pasamos a la probación, a la degustación de estas galletitas. Hay que elegir una en el momento más difícil. Miren el tamaño. Por favor, no, 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 yo no te explico lo que es. En serio. En ese momento quiero mostrarles la humedad que tienen las galletitas. Medio que no me sale. Pero fíjense que desde lejos un poco se ve. Es como si fuera un brownie parece casi, te digo. Bueno, vamos a probar, a ver qué onda. Adentro. No, o sea, como te digo, intensas no. Lo siguiente. Están buenísimas estas cookies de chocolate. Imagínate los chips de chocolate recién salidos del horno, calentitos, así medio derretidos. La masa que es suave. No. Tenés que probarlas. Y bueno, llegamos al final de esta increíble receta. Contame qué te parecen. A mí yo las galletitas es una cosa que amo. Lo que siempre hago, y ya les conté un par de veces, me gusta calentarlas antes de comerlas. Porque ponen, vos las haces, las dejaste para el día siguiente, no van a estar tan ricas como en el primer día recién salidas del horno. Entonces lo que está buenísimo es calentarla. Puede ser en una tostadora, la metés un ratito ahí y quedan como recién hechas. Si no, también en una sartén caliente, vuelta y vuelta, también buenísima, si no, el horno. Pero bueno, ya el horno se tiene que calentar, es toda una historia. Más ahora encima que viene el calor, que prender el horno la verdad que es un sacrificio. Si quieren receta de galletitas en sartén, cuéntenme acá abajo. Porque la verdad que es algo que me parece copado, pero bueno, quiero saber si les interesa. Como siempre, acordate que si haces esta receta o cualquier otra que tengo acá en mi canal, me encantaría que le saques una foto y la subas a tu historia de Instagram y uses el hashtag que rico en rico. Además, me etiquetes, así puedo ver tu preparación. Y te invito a que si no lo hiciste, que te suscribas acá a mi canal. Y estoy pensando, se va el frío y con el frío se van las prendidas de horno, como te comenté. Te dejo esta receta de tortas negras para que aprovechen y las hagas porque están buenísimas. Tortas negras es la factura típica de Argentina. Si no la probaste, acá te dejo el video. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este video y nos vemos en el próximo, ¿sí? Chau chau.